¡Eso! ¿Cómo te atreves a buscarme otra vez y a preguntarme si aún te quiero? Que si ya logro olvidarte, no tengo tiempo para explicarte Pero ya que insistes te diré, que ves otros labios y muy fácil te olvidé Ni te imaginas lo feliz que soy sin ti, te soy sincero en su mirada me perdí Me ha dado todo lo que no supiste dar, es tan perfecta y me ama de verdad Si te contara la manera en que me besa cuando hacemos el amor Mejor me callo, ahí te lo dejo a tu imaginación Y te voy a contar un secreto, los caballeros no tenemos memoria chiquitita ¿Cómo te atreves a buscarme otra vez y a preguntarme si aún te quiero? Que si ya logro olvidarte, no tengo tiempo para explicarte Pero ya que insistes te diré, que ves otros labios y muy fácil te olvidé Ni te imaginas lo feliz que soy sin ti, te soy sincero en su mirada me perdí Me ha dado todo lo que no supiste dar, es tan perfecta y me ama de verdad Si te contara la manera en que me besa cuando hacemos el amor Mejor me callo, ahí te lo dejo a tu imaginación Y este es el ritmo que te gusta bailar mi amor Y porque somos Sabor, sabor, sabor De la vida Con sentimiento, con sentimiento Así, así Y se acaba, se acaba